Audiovisual Clips Algunas consideraciones acerca de El Mercader de Venecia, la obra de Shakespeare. Cuando hablamos del teatro de esta época y pensamos en el edificio donde tenían lugar las representaciones, esto es finales del siglo XVI, principio del XVII, primero no debemos pensar en un edificio, era un gallinero ahí nomás. En 1598 la compañía donde trabajaba como actor William Shakespeare construyó lo que se llamaba el teatro del globo, posiblemente llamado así porque se dice que había en la puerta una especie de cartel en donde se veía a Atlas sosteniendo una esfera celeste, y le pusieron el teatro del globo. Era supongo yo una especie de empalizada, quizá algunas sillas, aunque de hecho aquellos de los espectadores que tenían más posibilidades solían llevar su propia silla para sentarse y también su lacayo que le convidaba algunos sanguchitos o algo. Seguramente era muy parecido a un reñidero de gallos. En principio era al aire libre y las características de este teatro influyeron, aunque ahora no nos demos cuenta, en la parte artística, en las obras que se escribían. Recibían algunos datos. El escenario donde se hacía la representación carecía de toda escenografía, de modo tal que los autores ponían en boca de los actores detalles de la escenografía, ya que no estaba, lo nombrábamos, como en la radio. Bueno, observa, oh Antonio, las calles de Venecia, para saber que estaban en Venecia. Sí, claro, claro, claro. Porque no había nada. Segundo detalle, y esto se nota en Shakespeare, cuyas descripciones del lugar donde se supone que transcurre la obra son muy considerables. Segundo detalle, todo muerto en el teatro de Shakespeare es llevado por soldados, amigos, es decir, se los llevan al muerto. Cuando en una obra contemporánea alguien se muere, se baja el telón y en el siguiente acto el muerto ya no está. Pero no había telón. Entonces a los muertos había que sacarlos. Si no, ¿cómo hacían? Lo dejaban al tipo finado ahí, molestando a los otros. El tipo moría en Alejandría, el segundo acto era ponerle en Roma, y ahí estaba el tipo. Otra cosa mucho peor sería ver al finado levantarse, sacudirse el polvo al fin del primer acto y tomársela. No, entonces lo sacaba. Miren ustedes lo que tienen las obras de Shakespeare. Fíjense, van a ver que cada vez que muere uno, hay siempre una cohorte de soldados que ceremonialmente se lo llevan, o si no a un amigo, a un enterrador, pero se lo tienen que llevar, porque si no se queda ahí. La otra cosa cuya consecuencia ya hemos explicado muchas veces en este programa es que todos los papeles eran representados por hombres. No había actrices. Las Julietas no eran representadas por Olivia Hussein ni por Vivian Leigh, sino por señores. Debió ser algo digno de verse. Caracterizados. Sí, disfrazados, con una peluca, lo que sea. Ahora viene cuando yo me voy a referir, con ese pretexto, a una obra muy singular de Shakespeare, que es El Mercader de Venecia. Porcha es una rica heredera. El padre se ha muerto y ha dejado un testamento cuyas cláusulas Porcha ha jurado respetar. Una de ellas se refiere al casamiento de Porcha, ¿no? Y dice que todo pretendiente deberá ser puesto ante tres cofres y deberá elegir uno y abrirlo. Solo en uno de ellos hay un retrato de Porcha. Aquel que abriere el cofre donde se guarda el retrato estará en condiciones de casarse con ella. De afuera los cofres son distintos. Uno es de oro, con una leyenda en la tapa. Ahí no está. ¿Eh? En ese no está. Claro, no está. Usted es vivo. Y bueno. Claro. Pero todos los tipos que fueron, menos uno, que es igual de vivo que usted, eran giles. Bueno. Bueno, ahí no estaba en el de oro. Y decía, quien me abra cumplirá todos sus anhelos. El segundo cofre es de plata y dice, quien me abriere, porque ese cofre hablaba mejor, obtendrá lo que merece. Y el tercer cofre era de plomo. Y decía, quien me abriere tendrá que arriesgarlo todo. ¿Cuál elige usted? Es el de plomo. Para mí está cantado. Pero nosotros tenemos una cultura teatral que los personajes de Shakespeare por ahí no tenían. Bueno. Y bueno, vienen pretendientes, Porcia además estaba muy buena, a pesar de que los espectadores no lo creían, porque era un tipo. Claro. Sí, pero decían, soy hermosa. Sí, claro. Así como decían, mire qué linda está Venecia, decían, mira qué linda soy, decía Porcia, que en realidad era poner el Ricardo Darín. Claro. Bueno, entonces vienen príncipes de todas partes, un inglés, un francés, el príncipe de Marruecos, un infante de Aragón, y ninguno acierta. Y viene, el príncipe de Marruecos, por ejemplo, eligió el de oro, y encontró dentro una calavera, con un papelito en los ojos vacíos, donde decía, oh tú que te guías por las apariencias, has de saber que no es oro todo lo que reluce. Vete con viento fresco. Un infante de Aragón, elige el de plata, encuentra el retrato de un imbécil. Por favor. No dice de quién. Sí. Con el seño fruncido, y un papel también con recomendaciones, acerca de la inconveniencia de creer en los propios merecimientos. Cada postulante debía jurar tres cosas. La primera, no revelar jamás qué cofre había elegido. La segunda, no pedir jamás, en caso de serle aciaga la suerte, la mano de ninguna otra doncella. Ah, mire usted. Y la tercera, también en caso de perder, alejarse para siempre de Porcia. Bueno, Porcia no estaba impaciente, no se molestaba mucho, por la mala fortuna de los postulantes, porque en realidad, acá entre nosotros, ella estaba enamorada de un veneciano, docto en letras, basaño. Lo había visto una sola vez, pero en aquel tiempo era así la cosa. No hacía falta andar viendo a la gente tanto tiempo como hace Dorio, ¿no? Bueno, ya estaba enamorada la tipa. A los efectos de las obras de teatro, dice aquí con mucha sabiduría, no es necesario andar viéndose mucho para enamorarse, si no las obras durarían una eternidad. Pero este muchacho, basaño, tenía algunos problemas. Andaba corto de dinero. Bueno. Y fue a manguear a un prestamista, Shylock. ¿Ya existían los prestamistas? Sí. Sí, antes de que los humanos. Antes de todo. Antes del teatro, mire. Sí. Y Shylock le pidió un garante. Y él trajo como garante a Antonio Mercader, el Mercader de Venecia, ¿no? Y se dio la infausta casualidad de que Shylock odiaba a Antonio porque Antonio lo había escarnecido muchas veces. Y algunas veces con razón. La verdad es que Antonio acostumbraba a prestar dinero sin interés y esto le había granjeado el odio del usurero y Shylock le presta los 3.000 lucados, era una suma que necesitaba basaño, pero dice, muy bien, yo quiero una garantía y será esta. Si cumplido el plazo que hemos de establecer, no se verifica el pago, yo podré cortar de Antonio, el garante, el garante, Antonio, una libra exacta de su carne del lugar que mejor me pareciera. Acepta a Antonio, confiado en su buena fortuna y en su solvencia, y además porque es un poco compadre, tipo. Sí. Y así las cosas, basaño se presenta como postulante a casarse con Porsche y elige el cajón en cuya tapa dice, quien me abriere deberá arriesgarlo todo, porque sabía que el verdadero enamorado es el que todo arriesga. Y abrió el cofre de plomo, quizás menos prometedor, salvo para Guile, y dentro está el retrato de Porsche y queda formalizada la promesa del matrimonio. Pero las cosas se complican, muchachos. Los barcos de Antonio, el garante, naufragan, se cumple el plazo y no puede agarpar. Shiloh acude ante la justicia, y acude ante el Duc, que es también juez en Venecia, dice, bueno muchachos, acá no han podido agarpar, yo reclamo entonces la libra de carne que se me ha prometido por contrato. Se examinan los contratos, bueno, suscriptos, usted es cribano, está todo en orden. Entonces el Duc, que simpatiza con Antonio y no con Shiloh, Shiloh que es judío y la obra ha sido siempre acusada de ser un poco antisemita. Entonces el Duc, que odiaba un poco a Shiloh, le dice, voy a consultar a un letrado de Pádova, el doctor Velario. Ay, Velario, qué cara tenés de otario. Sería un buen agregado. No, pero ya la escribió así. Una especie de morcilla que podría ser José Marrone haciendo algún papel allí. Bueno, esperen que mando a mis mensajeros a buscar a Velario y después haré justicia. Pero esto el Duc decía, que quede claro que no podemos pasar por encima de las normas legales. Tal como veo yo las cosas, si este hombre insiste en cobrar de este modo, no tendremos más remedio que acceder. Se enteró Porcha de todo esto y resolvió disfrazarse de hombre junto con Nerisa, que era su doncella, que también marcaba uno 132 la milla. Y se hicieron pasar por empleados del doctor Velario de Padova y trajeron unas cartas todas falsificadas. Entran al juzgado y dicen, hola, somos jóvenes abogados enviados por el doctor Velario de Padova. Y aquí viene lo que yo quería decir. En ese momento Porcha era un hombre un actor que fingía ser una mujer disfrazada de hombre. Bueno, ya que nos metimos con el mercader, vamos a ver qué sucede. Porcha trae la supuesta carta de Velario que dice, bueno, es verdad, este hombre tiene todo el derecho de cortar una libre de carne porque así dice este acuerdo. Pero le habla a Shylock y le dice, Shylock, lo único que nos queda es tu clemencia. Claro. Y le dice algo impresionante, impresionante. A ver, si solo hubiera justicia, ninguno de nosotros se salvaría. Hermosa frase de Shakespeare. Si solo hubiera justicia, es decir, si no tuviera la clemencia, la piedad, la consideración, el perdón, ninguno de nosotros se salvaría. Está muy bien. Algo muy parecido le hace decir Cervantes al Quijote. en el episodio en que aparece la cana y dice, señores, el propósito último de la justicia es el perdón. Impresionante. Escuchen esto, chicos. Escúchenlo los leguleyos que condenan a nuestros jugadores de fútbol, y escuchen a todos estos virtuosos, intolerantes que nos amargan la vida. Digo, escuchen, si solo hubiera justicia ninguno de nosotros se salvaría. Lo cual no significa nada de lo que ya veo venir por ahí. Claro. Bueno, muy bien. ¿Y qué pasó? Claro, lo que dice acá está muy bien. El muchacho de Nazaret no venía en nombre de la justicia. Venía en nombre de la verdad, de la clemencia y del perdón. Claro. Pero no se olviden que el perdón necesita del arrepentimiento. Del arrepentimiento. A Macbeth le dice la mujer cuando él no se atreve a cometer el crimen, ¿no? Tú fuiste amamantado con la leche de la clemencia. Le dice la mina, ¿no? al marido. Ese parlamento, la leche y la clemencia, diciéndole al marido que él por su educación estaba acostumbrado a ser clemente, a perdonar. muchos años después, un famoso político amante de las libertades, don Américo Ghiolvi, dijo, una vez producida la revolución libertadora de 1955, que fue la que depuso a Juan Perón, dijo, aprobando algunos fusilamientos que se habían producido por ahí, ya se acabó la leche de la clemencia, dijo, acordándose de Shakespeare, pero acordándose de lo que le convenía de Shakespeare, que es lo que hacemos todos. Bien, bueno, convocado a la clemencia, el prestamista no va a acceder, ¿no accedió? No, dice, yo quiero cobrarme la libra de carne, porque odiaba a Antonio, ya hemos dicho, el garante. Le ofrecieron guita, no quiso, y ya iba afilando el cuchillo, ¿no? Y Antonio puso el pecho, y dice, bueno, está bien. Y ya se preparaba a cortarlo, y entonces Porcia, fingiendo ser el abogado enviado por el tal doctor Velario de Padova, le dice, ah, una sola cosa, Tienes que cortar una libra de carne, pero ojo, que ni una sola gota de sangre se derrame, porque solo te toca una libra de carne y ni una gota de sangre. y si derramaras una sola gota, te confiscaremos todos sus fieles. Hace poco citábamos a Loki que se había jugado la cabeza en una apuesta y Odín lo salvó así. Había perdido. Sí, me acuerdo. Lo salvó así. Dice, bueno, te puedes quedar con la cabeza, pero no podés, para agarrar que a la cabeza no podés cortarle el cuello, no podés tocar su cuello. Bien, algo parecido y anterior. Todo termina bien porque el usurero echó sus cuentas allá entre sí y dijo, cedo, está bien. Bueno. Está bien. Todo termina bien, Porcha se casa con el joven que había contraído la deuda, se casa también Nerisa la criada con un ayudante del muchacho y la hija de Shiloh, Jessica, que también estaba muy buena a pesar de que era un señor, también se casa. A mí me gustaría, amén de la paradoja, dedicar esta recordación del mercado de Venecia a los piadosos y clementes que escuchan este programa. Está muy bien. ¿Escuchan este programa? Sí, seguramente hay algunos. Por clemencia lo escuchan. Sí, es la única manera de escuchar este programa con el objeto de ser clemente, piadoso y de perdonarnos. Claro. Que eso es lo que hacemos nosotros, hacer este programa lo mejor que podamos para ver si nos perdonan. Y te preguntás si nos perdonan, ¿qué? no importa. Es a favor. Damos, damos por supuesto que tenemos muchas cosas que hacernos perdonar. Bueno, este, y ahí está, ¿no? También a, podríamos dedicarlo al hombre que sabe que para conseguir el amor a veces hay caminos que no son de oro ni de plata sino de plomo como usted, Guile. Está muy bien, está muy bien. Y sabe que efectivamente un amor verdadero, un amor grande exige que uno lo arriesgue todo como decía el baúl elegido. Los que acostumbran a amar de un modo conveniente suelen dejarse algunas fichas en el bolsillo cuando juegan. Lo arriesgan todo. Van, juegan a dos, tres números, a dos puntas. ¿Para qué apostar un solo número? Podría jugar al 36 pero también al 4 y al 2. Bueno, está bien. Me gustó mucho este. Muy linda historia. Sí, sí, sí. La canción que escucharemos es una serenata para Porcha, la bella y gentil Porcha que era en realidad un tipo, ¿no? Pero la canción sin embargo se llama ella que en el idioma de Shakespeare es Xi. La versión que hemos elegido es la de Elvis Costello. Muy bien. con la canción que es de la canción lo que se Gracias por ver y escuchar este video y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.